Por ser bueno, me pusiste a la miseria, me dejaste de las palmeras, me apanaste hasta el color. En seis meses te comiste el mercadito, la casilla de la feria, la ganchera, el mostrador, llorra, me robaste hasta el amor. Ahora, tanto me asusta una mina, que si en la calle me afilan, me pongo al lado del motor. Lo que más bronca me da es haber sido tan gil, si hace un mes me desayuno con lo que he sabido ayer. No era mi alguien que cachaba tu rebúsqueda de mujer, hoy me entero que tu mamá, noble viuda de un guerrero, es la chorra de más fama que cruzó la treinta y tres. Y he sabido que el guerrero que murió lleno de honor, ni murió ni fue guerrero, como me engrofe y ceboz, está en cada frontuariado como agente de anamor, profesor de cachimorra, a la fe y estafador. Entre todos me pelaron con el acero, tu silueta fue en el suelo donde yo me fui a ensambar. Se tragaron vos, la viuda y el guerrero, lo que me costó diez años de paciencia y trabajo. Se tragaron vos, tu hija y tu papá, ahora cuídense porque anda suelta, si les ganchan en la puerta y no les da tiempo a ratar, lo que más piedra verá es haber sido tan gil. ¡Gracias!